Pablo Iglesias y a quién defiende Pedro Sánchez, Pablo Iglesias lo dice abiertamente con ese pijama que se ha comprado de hacer mítines, ya lleva dos, a cual más feo el pijama, yo de verdad no sé muy bien quién le aconseja en moda, pero bueno, en otros temas ya lo sé, algún comunista desde luego. Pero es que lo defiende Pablo Iglesias, pero lo defiende Pedro Sánchez, porque cuando dice qué buen ministro es el señor Fernando Grande Marlasca, después de lo que ha ocurrido en Vallecas, lo que está diciendo es qué buen ministro es ese que ha permitido que se apedree y se les lance botellas y de todo a la gente de Vox, a los políticos y a los que acuden a los mítines, pero ¿cuál es el planteamiento? Bueno, el planteamiento de Podemos, principal socio de Pedro Sánchez y del cual no reniega ni siquiera el socialismo, atención, es esto que estamos viendo, estos tuits, unos son más cercanos, otros son más lejanos, muestran la forma de pensar de ellos, muestran aquello a lo que se estaba refiriendo así, es decir, qué late en sus corazones, qué tienen en sus cabezas cuando hablan de la policía. Bueno, Juan Carlos Monedero, los antidisturbios están para defender la Constitución, si él creyera en la Constitución, esto podría ser un elogio, el pequeño problema es que él no cree en la Constitución. Bueno, Miguel Frontera, esta persona que ha ido a 20 metros, 30 metros del muro del casoplón de Galapagar y ha puesto con un móvil el himno de España y el que viva España de Manolo Escobar, pedazo, pedazo de alarde y está intentando meterlo en prisión, Pablo Iglesias dice, Miguel Frontera, un exaltado fue detenido por acoso, a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa, hoy en Vallecas, Frontera provoca, luego se hace foto con los antidisturbios, normalidad democrática, hay que ganar Madrid, se hace fotos con los antidisturbios, o sea, déjeles en paz, qué le pasa a usted con la policía, esos antidisturbios, esa misma policía es la que está protegiendo a Pablo Iglesias, es la misma que de hecho ha intervenido cuando Miguel Frontera ha acudido y se ha puesto a esa distancia. Otra forma de verlo, Pablo Iglesias, la policía no protege a la gente, atención a este comentario, son matones al servicio de los ricos, mi videomonólogo, uno que editó en su momento, causará polémica, sí, sí, desde luego, que una persona llegue a controlar un gobierno, llega a ser uno de los principales partidos, llega a ser el partido que determina los designios de un gobierno que tiene la policía bajo su mando y diga a la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos, es que te hiela la sangre. Otro comentario, este simplemente a nombre de Podemos, la ultraderecha policial, ficha al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la ultraderecha policial, unos señores que están en estos momentos en el gobierno consideran que hay una ultraderecha policial, que es como el Sevin, ese que tanto les gusta a ustedes en Venezuela, es así, nada más alejado de la realidad, pero ustedes lo consideran en Podemos. Este es el planteamiento de Podemos, Pablo Iglesias, en resumen, policía política pagada por todos protegiendo a corruptos y fabricando pruebas falsas contra Podemos, pero esto lo puede decir un señor que ha llegado a ser vicepresidente del gobierno, este es el planteamiento de lo que ellos consideran que es la policía, es decir, se lo traduzco, o la policía dice y hace lo que ellos quieren, o si no automáticamente esa policía, para ellos es una policía corrupta, son de ultraderecha, son fascistas y hay que hacer lo que hace Marlaska. Ahora posiblemente entendemos lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con el señor Marlaska. Así es. Sí, pero luego...